bueno amigas mirad esta es la blusa que vamos a hacer ya la manga la hicimos anteriormente y vamos a hacer el patrón y confesionar la blusa aquí tenemos el patrón básico tiene su cuarta parte de contorno de pecho cuarta parte de cintura más tres para la pinza que la pinza no la va a llevar pero los tres se los dejamos de holgura y cuarta parte de cadera bueno pues este patrón como es el básico le vamos a dar porque esa blusa lleva un poquito más de holgura cada vez más sueltecita le vamos a dar en el pecho un centímetro y se lo vamos a seguir hasta la cintura veis le vamos a seguir el centímetro en cadera le vamos a dar otro centímetro ahí aquí vamos a subir veis un poquito así y ahora ya seguimos dándole la forma hacia abajo tal como nos pide la regla así veis el centímetro centímetro y centímetro le hemos dado más de holgura el tejido donde la vamos a hacer es un tejido en georgiais es un tejido muy caído tiene mucha caída entonces si va muy sueltecita está más bonita el cuello tiene pues lo básico los siete de abierto y un y medio de bajada le vamos a bajar dos centímetros y le vamos a abrir porque el cuello es un poco abierto un poco tipo barco le vamos a abrir cinco centímetros ahí así la sisa no le vamos a hacer nada después aquí en el dobladillo en el delantero en el bajo le vamos a subir tres centímetros me gusta siempre las costuras del costado darle un poquitín de subida así esta es la parte de la espalda en el delantero le abrimos igual los cinco centímetros ahí y solamente le vamos a bajar también uno para que lo que es el escote no baje demasiado porque ahora lleva la abertura y está aquí delante entonces pues no le voy a bajar demasiado así y ahora le vamos a abrir aquí dos centímetros para la abertura y le bajamos 8 una abertura no demasiado grande tampoco nueve nueve le vamos a dar aquí esta abertura como siempre digo con las aberturas de delante se miden ustedes desde aquí desde el nacimiento del del hombro hacia abajo donde quieren ustedes que les llegue las aberturas porque hay veces que a lo mejor se ponen demasiado baja y ya se está incómoda porque la abertura se abre mucho en fin eso se mide y siempre está como se quiere así pasamos a darle el centímetro en el contorno de gusto como hemos hecho en el otro y en la cintura también y también en la carrera y aquí seguimos veis como pide la regla una vez que se coloca pues esa forma le damos lo que pide la regla sola hacia abajo esta blusa no va a llevar la pinza de costado entonces qué pasa pues nos van a sobrar dos centímetros pues como en la otra le hemos quitado tres a esta le vamos a quitar cinco medimos el costado veis tenemos cuarenta y seis y medio vamos a comprobar que en esta nos queda igual cuarenta y seis y medio veis vale vamos a hacer la forma veis esta la anulamos esta ya no nos sirve estas dos marcas de sisa que ven ustedes aquí es que estaba haciendo el delantero al hacer la sisa me confundí y creí que era la espalda entonces la tengo anulada y esta es la que nos sirve aquí me voy a bajar medio centímetro veis y a la otra se lo vamos a hacer igual en la espalda voy a pasar a cortarlo y ahora ya los colocamos en la tela veis la caída ya la caída del tejido una caída muy bonita veis pues este para esta blusa está estupenda bueno vamos a colocar la tela ya no hace falta decir que este es el hilo de la tela donde vamos a colocar el patrón ya estas cosas ya las sabemos de cadera nos sobran unos tres centímetros más o menos pero eso se lo dejo yo ya sabéis que a mí en las costuras del costado me gusta dejarle un margen de costura por si nos queda un poquito más ajustada de lo que queríamos aquí abajo aquí abajo no solamente le vamos a dejar vamos a poner la tela derecha esta tela ya saben se mueve y es que parece que está viva dos centímetros le voy a dejar abajo nada más le cogemos los alfileritos sobre todo a esta tela hay que tener también cuidadito con los alfileres que no estén con las puntas mal porque si no engancha el tejido y se nos hacen las marritas esas tan feas voy a señalarlo el bolígrafo de tela yo lo termino de señalar y voy a marcar solamente por donde voy a cortar estos son más o menos los tres que le vamos a dejar de costura siempre hay que dejar un margen porque si por ejemplo se lo está haciendo para una clienta y se lo prueba y ahora le gusta un poquito más ancho de esta parte o de la otra pues que tenga siempre un margen para poderle dar dobladillo vamos a dejar pues los dos centímetros que hemos dejado y ahora en sisa le he dejado dos centímetros uno aquí en el hombro y uno en el cuello bueno pues hemos cortado la otra parte y hemos colocado esta que es la delantera tenemos ya esta colocada para marcar con los tres centímetros aquí de costura y aquí le deje dos pero después al cortarla le he dejado solamente uno entonces pues a esta le vamos a dejar igual uno también en la sisa igual aquí le vamos a dejar los dos igual que en la otra y uno aquí arriba en el hombro y en el cuello uno también hay que sujetar la tela porque ya os digo que se mueve vamos y aquí en la aberturita pues le dejamos medio centímetro solamente esta también la tenemos para cortarla y ahora vamos a cortar las mangas si la tela nos da bien para cortarla al 10 las vamos a cortar al 10 porque todavía va a tener una caída más bonita este es el patrón que hicimos anteriormente de la manga en la cajita de información os dejo el enlace para que puedan ustedes ir directamente bueno pues así la vamos a colocar porque nos viene bien y así va a quedar al 10 cortada en diagonal ven en vez del hilo de la tela venir así pues el hilo de la tela viene así pues ya está la manga vamos a cortarla porque esto solamente le voy a dejar un centímetro de costurita para hacer el el cizar y nada más bueno pues mira ya hemos cortado la la espalda vale ya la tenemos preparada para montar hemos cortado la delantera veis igual preparada para montarla y las mangas veis están también cortadas aquí hemos marcado el centro de arriba el centro de abajo y aquí le hemos dado un piquetito donde viene a montar esta parte de aquí así veis así viene a montar entonces pues ya ha marcado todo le vamos a quitar también los alfileres primeramente le vamos a hacer el el remalladito aquí a todo alrededor y la dejamos para montarla y ya ponerla en la blusa hemos pegado hemos pegado este trocito de entretela en este trozo de la tela de la blusa para cortar ahora las vistas de la parte de delante le vamos a coger sus alfileritos y vamos a colocar el patrón encima ahí y aquí su costurita esto tiene que quedar completamente derechito ahí bueno pues ya una vez lo tenemos marcado cortarlo le dejamos su costurita en el hombro su centímetro que le hemos dejado en la blusa y aquí le hemos dejado medio centímetro así aquí vamos a redondear un poquito ¿ves? esto ahora lo remallamos y lo dejamos preparado para pegarlo igualmente aquí con la parte de espalda y ahora colocamos centro con centro bien colocado marcamos el poquito más o menos de costura que es lo que le hemos dejado a la delantera y aquí marcamos el hombro ¿vale? y ahora aquí ya lo igualamos y vamos a medir lo que le hemos dejado aquí en el hombro con la misma costura aquí esto lo vamos igualando y aquí le damos su formita y recortamos y recortamos su costura del hombro un piquetito ahí en el centro del cuello aquí no hace falta porque tenemos la abertura bueno pues ya tenemos esto también preparado para montar y coser la he colocado el vivo de la parte de delante en la blusa vamos a poner hoy los vivos de otra forma a como los ponemos normalmente pero bueno yo digo que estando bien cosido y bien puesto da igual de una forma que de otra al final quedan igual la cosa es esa ponerlos bien cosido y bien puesto bueno pues esta es la parte de delante ¿veis? ahora coseremos más máquina por aquí por aquí y por aquí y tengo también colocada la parte de la espalda también he remallado los vivos ¿veis? bueno pues esto lo voy a coser a máquina ahora y ahora ya después pues coseremos los hombros ya he cosido el vivo le he recortado el exceso de costura le he dado unos piquetitos aquí en la forma del cuello aquí en la esquinita de abajo y le he pasado el pespunte ¿veis? de asentamiento para que el vivo no se vuelva le lo he planchado un poquito aquí el de la espalda ¿veis? también le he dado una planchita le he pasado también su pespunte ¿veis? de asentamiento he recortado primero la costurita le he dado sus piquetitos aquí donde van las formas hechas y y ya lo he vuelto bueno ahora vamos a colocar los hombros ahora abrimos aquí colocamos así la costurita nos tiene que coincidir ¿eh? nos tiene que coincidir la costura y ponemos donde va la señal de así aquí ponemos un alfilerito y ahora ponemos aquí el alfilerito para el hombro y esto pues también lo cogemos así una costurita aquí ¿veis? y es otra forma de colocar los hombros y como digo si está bien cosido todo da igual porque al final todo queda bien la cosa es que esté bien cosido bien colocado y bien puesto vamos a colocar el otro hay muchas veces que se dice uy pues yo esto no lo pongo así yo lo pongo de otra forma da igual da igual la costura lo que importa es que al final esté bien cosida la prenda quede bien y es lo importante puedes hacerlo un poquito de una forma otro poquito de otra pero lo importante es eso que al final quede bien aquí bueno pues voy a pasarle el pespunte a los dos hombros y seguimos bueno pues ya tenemos nuestro cuello terminado ven nuestro descote ven mira esta costurita la he planchado abierta y esta pues va remallada desde aquí hacia afuera ya ven y mira bien planchadito como asienta que vamos a pasar ya a montar las costuras del costado las costuras las he marcado con el boli de tela y las he marcado también por la parte de detrás entonces no le he pasado señales la esquinita y la otra esquinita de donde están las costuras y aquí ahí la señalita aquí viene la otra y aquí tenemos la otra voy a poner la otra y ahora ya vamos a coser las costuras del costado ustedes saben que me gusta siempre probar la prenda entonces la probaré y si está bien pues la coso a máquina las remallo y seguimos con las mangas ya en las mangas le he echado el remalladito la he montado he cogido el centro de arriba y de abajo y ahora he montado la parte de aquí que viene del centro de arriba viene montada hacia el centro de abajo encima de esta parte aquí tenía el piquetito donde tiene que llegar esta parte de abajo veis así se monta y ahora esto se asegura ahí un poquito o bien con un poquito de llevado o bien una chispita de pepunte o como ya ustedes vean mejor y ya ponemos la manga ya he dicho este es el centro de arriba y el centro de abajo aquí está la otra la tenemos para colocarla la blusa está probada ¿no? y estaba bien de ancha porque como recordáis que le dimos un centímetro de holgura al pecho en cintura en cadera de arriba abajo y lleva además los tres de la pinza pues está sueltecita y como es muy caída pues está muy bien está muy buena queda muy bien entonces ¿veis? cosí las costuras ¿veis? las costuras están cosidas y remalladas ¿veis? ahora vamos a coger el dobladillito que el dobladillito lo vamos a coger muy chiquitito os voy a decir como le voy a hacer dobladillito muy muy estrechito ¿veis? doblamos un filito un poquito medio centímetro más o menos y volvemos a doblar medio centímetro ¿veis? así y así así finito lo vamos a ir cogiendo todo ¿veis? este dobladillito para hacer los infinitos es un poquito complicado hay que irse asegurando muy bien porque si no 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 quedaban bien se escapa mucho de la máquina en fin yo le voy a coger así unos alfileritos y así para que no se escape ¿veis? así lo voy a coger todo y le voy a echar un pespuntito así estrechito dobladillo mira por aquí por la parte de detrás se ha quedado aquí un poquito más afuera una chispita más afuera pues aquí desde mitad desde la sisa le vamos a recortar un poquito ¿veis? este poquito que nos sobra aquí en medio centímetro más o menos este poquito así y ahora ya vamos a colocar la manga esta es la sisa izquierda a ver ahora la manga izquierda es esta esta porque la aberturita esta viene hacia adelante y esta es la manga izquierda le voy a dar una puntadita aquí para que esto no se nos mueva ponemos el derecho metemos la manga dentro de la blusa la manga vuelta del derecho y ahora ponemos aquí centro con centro el piquetito con la costurita del hombro así cogemos el piquetito de abajo que está aquí y lo ponemos con la costurita de abajo aquí tenemos un poquito más de un centímetro de costura pues ponemos la el alfiler ahí y a la manga solamente le cogemos un centímetro y ya solamente colocarla colocarla. No es la manga que necesite que le quede arriba, como yo digo, su poquita desgracia, su centímetro un poquito más flojo para que lleve esa poquita desgracia. Esta manga no lo necesita, entonces nos viene muy bien. Nos viene muy perfecta, perfecta. Aquí en las costuras del costado me gusta ponerle un alfilerito así, para cuando vamos a coser la costura, que la costura no se mueva y no nos vaya a tirar después. Mirad que buena queda. Ahora mismo está solamente con los alfileres. Cuando esté puesta, vaya a ver qué bonita. Veis. 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 Si están bien, pues cosen la máquina, ¿vale? Pues ya hemos cogido el dobladillito de aquí, del bajo. Mirad. Veis. Estrechito, finito, de medio centímetro, muy finito. Las manga las he cosido también porque estaban bien. Las he cosido y las he remallado, en fin. Esta blusita lleva aquí esto. Lleva aquí una presillita y un botoncito ahí en el lado. No me he acordado siquiera, pero esto tiene muy fácil arreglo. Aquí volvemos este poquito. Descosemos tres puntaditas. Veis. Ahí. Las vamos a poner aquí cogidas y ahora la volvemos, ¿veis? y sale por la aberturita que le hemos hecho aquí en la misma esquinita. Así. Y ahora voy y le paso el pespuntito aquí, un poquito nada, dos o tres puntaditas. Veis. Veis. Y ya arreglado. Veis. Y ahora aquí pues lleva un botoncito va aquí cogido así, porque vivo no lleva. Lleva un vivito, el vivo este no lleva un vivo visto para que sea. Ahora aquí le ponemos su botoncito y ya está. y bueno pues ya la plancharé y nada y espero que les haya gustado la blusa